Venga, venga, venga Venga, venga Ah, mira, ahí está Muy bien Bueno, contame, partido pitado, partido ajustado Y al final salió campeón, salió ganador Si, re difícil, la verdad que esto venía muy bien Nosotros también veníamos mejorando en algunos aspectos del juego Pero, bueno, los clásicos son clásicos Y hay que demostrar la gracia Se ganan hasta el último segundo Si, re difícil, la verdad que muy complicado Ellos afectaron un poquito más la segunda parte O ustedes flaquearon un poquito ¿Cómo sale el tema? No, la verdad que los clásicos Son bastante emocionantes los 80 minutos Uno intenta Aguantar el ritmo, pero por ahí Los jugadores intentan a bajar un poco El nivel, o a bajar un poco El track físico Y bueno, que eso, salen Salen partidos así, lo importante que se dio y lo llevamos Si, del festejo a full ¿Y ahora qué? ¿Festejar con la familia? ¿Y qué viene ahora? Si, tranquilo, a pensar la semana que viene Que tenemos un tornado difícil para mantenernos en la categoría Gracias